y ahora sí comenzamos Karina tenía un problemita para hacer, pero lo voy a hacer yo, o sea, se ve bien mi pantalla, todo bien, ok gracias Karina, ok buenas noches a todos hoy vamos a ver en nuestra sesión el módulo número 3 donde hablaremos de los ingresos y los gastos, pero no sin antes dar las gracias al Departamento de Instituciones Financieras del Estado de Washington por sus siglas en inglés el DFI, porque gracias a ellos podemos llegar a ustedes totalmente de manera gratuita con nuestra serie de educación financiera, ok, y vamos a hablar de los ingresos y los gastos este es un módulo de verdad que bastante sencillo ¿verdad? pero no es importante porque al final ustedes se van a dar cuenta o van a decir, ¿por qué yo tengo que saber qué son los ingresos y qué son los gastos? yo sé bien fácil saber qué es mis ingresos y qué es mis gastos, pero ¿qué voy a hacer al final con ese conocimiento que yo tengo que no he tomado acción? este fin de semana escuchaba yo una persona que no solamente sabe de finanzas tiene una, tiene un largo historial acá en Estados Unidos tiene más de 30 años sabe de finanzas, de negocios de todo, estuvo hasta inclusive detenido por esos negocios pero esas personas aprenden mucho de todas sus experiencias y él decía que que él ve que las personas tenemos un problema de ejecución que la mayoría de nosotros y yo me puse a pensar ¿por qué tenemos un problema o sufrimos del síndrome de no ejecución? decía él y yo me puse a pensar wow él sigue hablando y dice ¿saben por qué? porque nosotros nos llenamos de información y al final no hacemos nada y me causó risa gracias pero es verdad ¿no? este y es lo que yo siempre les he venido diciendo no es solamente entrar a las clases es tomar acción entonces él decía mire yo tengo alumnos que entran a mi curso de esto a mi curso de registrar al curso de cómo hacer un dealer al curso de cómo porque tiene una serie de cursos online que ha hecho con toda su experiencia y dice y al final los veo que no hacen nada porque nos llenamos de información pero no tomamos acción ¿cuál es el mensaje con esto? tomen acción yo sé que este muchos me van a decir es difícil yo he tratado tenemos que tener la disciplina pónganse como meta y de esto vamos a hablar después que hablemos de los ingresos y los gastos vamos a hacer una breve recopilación de cómo haríamos nosotros un presupuesto y cuáles serían las premisas que tendríamos que tomar ok porque no solamente es venir y escuchar es que tomemos acción que hagamos cambio en nuestra vida así sean de pequeñito mire yo tenía una alumna que realmente yo la admiraba porque ella fue muy honesta y en las secciones personales que tenemos que por cierto ya los debe estar contactando Nelly para que las tengamos ella me decía es que yo ya lo hice maestra ya yo lo hice pero le quiero ser muy honesta yo solamente tengo 20 dólares que me quedan al mes eso es todo lo que tengo es una mamá soltera con muchos problemas este los ingresos bien limitados porque también tienen que cuidar a sus niños pero sabe lo que yo hice porque yo sé que si esos 20 me quedan yo me los voy a gastar esos 20 ya bajo una aplicación de la cual nosotros en una oportunidad en la clase hablamos que se llama no se las estoy recomendando la pueden investigar ustedes pero hablamos de esa aplicación ella le llamó la atención sin que yo le dijera más nada este ella agarró bajo su aplicación porque lo hace automático y ella se descuenta los 20 dólares que a ella le quedaba entonces ella me decía usted cree que está bien o usted cree que está mal porque realmente no es mucho entonces yo le decía bueno es mejor algo que nada verdad tú tienes la la intención que no tengas por ahora la suficiente disponibilidad de guardar pero qué bueno que por lo menos dijiste fuiste honesta hice mi presupuesto lo ajusté lo más que pude mire me llevé yo creo toda la semana chequeándolo hasta que lo pude pero yo de verdad me di cuenta que solamente 20 dólares era lo que me quedaba yo le dije perfecto si 20 dólares es lo que te queda 20 dólares es lo que vas a ahorrar qué bien por ti qué bien por ti y por qué a veces ella pensaba por qué no importa es mejor que tengamos 20 doleritas que al año se transforman en cuánto 140 ¿no? ¿qué pasa si ella se decide no al tiempo no no tener nada pues ni esos 100 dólares hubiese tenido que le puede ayudar inclusive para la gasolina y no solamente eso la gasolina es la disciplina que ella está haciendo de ahorro qué creen que va a pasar cuando ella pueda tener más dinero va a seguir ahorrando porque está viendo que sí le ha funcionado ¿no? hasta ahora yo no he vuelto a hablar con ella me gustaría saber cómo ha quedado su situación pero ella fue muy honesta no lo hago porque no tengo más pero qué bueno pero tomó acción ella supo que era lo que debía sabía lo que tenía que corregir sabía que lamentablemente su situación no le estaba dando para más y cada situación es independiente pero fíjense lo que yo llamo aquí la atención es que si podemos cuando queremos solo tenemos que empezar a tomar ese volante y empezar a tomar acción de nuestras vidas y no se crean cualquiera puede pasar por eso yo he pasado ustedes todos hemos pasado por algunas situaciones que hemos sentido que la tarjeta de crédito está que no tengo el ingreso pero nosotros si nos ponemos un plan créanme que ustedes lo van a poder lograr solo si son disciplinados entonces vamos a hablar un poco de los ingresos y cuando hablamos de los ingresos decimos que comprender nuestros ingresos va a ser el primer paso para poder utilizarlo y para poder satisfacer sus necesidades ¿qué significa ingresos? cuando ustedes aquí hay algo pero cuando ustedes escuchan ingresos ¿qué es para ustedes esa palabra ingresos? es el dinero que recibimos a cambio de un trabajo exacto gracias Kareli es el dinero que recibimos ¿qué más? pueden escribir por el chat bienvenidas todas aquellas que no las pude saludar que se han ido conectando luego es el dinero que recibes no solo del trabajo de diferentes lugares puede venir exacto también gracias Mónica por ese complemento a lo que dice Kareli ¿verdad? no solamente el ingreso puede ser de una fuente de trabajo puede ser de otras maneras y aquí lo vamos a ver ¿cuáles son algunos tipos de ingresos? bueno el ingreso es el dinero que recibimos ¿verdad? puede ser de un trabajo puede ser de un beneficio puede ser de varias maneras pero es lo que nosotros percibimos el dinero que nos entra que tenemos tipos de ingresos ingresos de vengados ingresos y aquí es donde venimos con ese ingresos de activos o inversiones beneficios o asignaciones públicas que se pagan con dinero otros beneficios o asignaciones otros ingresos ¿ok? cuando hablamos de ingresos de activos o inversiones ¿verdad? es cuando alguien tiene un activo tiene una inversión y recibe dinero por eso ¿ok? eso es parte de su ingreso beneficio o asignaciones públicas mucha gente tiene su jubilación tiene algún tipo de beneficio que entra a su cuenta eso es parte de sus ingresos otros beneficios que puedan tener otros ingresos ¿quién de ustedes tiene otro tipo de ingresos que no está listado aquí? a ver que no está listado con otro nombre para que también todos aprendamos ¿es el ingreso pasivo o algo así? pasivo ¿cuál es ese más o menos Lili? me parece me parece que ya se me fue pero se me vino a la mente se me vino a la mente que si un ingreso yo tengo un ejemplo no sé si funciona a ver dígame Mónica y después voy con lo de Lili muchas veces compra uno una propiedad y la renta exactamente esas son por activos por activos ¿qué más dicen? ¿es el ingreso que tú decías Lili esa era la que tú decías no no eso lo que ella dijo creo que es ¿cómo se llama? activo ingreso activo lo que yo digo y el ingreso pasivo es como por ejemplo lo que tú miras como a largo plazo algo algo como así me recuerdo más o menos como por ejemplo una inversión dividiendo de acciones exacto ajá hey no bebé no permítame permítame sí lo que Lili comenta lo que Lili comenta es eso son cuando trabajamos en acciones que ellas mismas solitas van generando activo ¿verdad? a su manera son los ingresos pasivos que ella nombra y es tal cual se acompaña lo que dice se me fue el nombre de Mónica creo que es ¿no? aquí vamos a ver nuestro ingreso bruto y neto y aquí siempre hay ese detalle ¿qué es el ingreso bruto y qué es el ingreso neto? ok el ingreso bruto es el total sin deducciones ok es lo que me gané completo ok a veces nosotros lo vemos wow son seis mil siete mil dólares ¿verdad? pero el ingreso neto es después de todas esas deducciones que nosotros tenemos ahora les pregunto yo a ustedes y es lo que lo llamamos lo que tenemos para ahorrar repartir y gastar y lo llaman es el subsalario de bolsillo si ustedes van a hacer un presupuesto un budget o un presupuesto personal ¿cuál ingreso tomarían? ¿el bruto o el ingreso neto? el neto el neto ¿por qué? ¿por qué? ¿quién me dijo el neto? porque el ingreso neto ya sería con todas las deducciones y todo eso y el ingreso bruto eso obviamente todavía no o sea lo estoy contando en general bueno al menos para mí no me beneficiaría porque tengo que sacar primero todo lo que tengo que distribuir pagar y todo eso para poder hacer la siguiente parte exacto ¿y qué pasa si yo hago mi ¿qué pasa si yo hago mi budget con los ingresos brutos? ¿qué puede pasar? en vez de tomar el ingreso neto tomo el ingreso bruto pues puedes que puede quedar corta ¿no? porque o sea como es estás tomando el ingreso bruto no sabes cuáles van a ser deducciones para cada cosa o lo que tengas que en este caso si tenemos un negocio no sé pagar tenemos que pagar ¿no? al departamento de tesor y todo eso y el ingreso neto como dijo la compañera pues tú ya sabes lo que tienes que es lo que te está sobrando y lo que tú puedes ¿no? llevar a como un ahorro correcto tal cual es como lo dice Lili y lo complemento y Judy yo debería tomar mi ingreso neto ¿ok? porque es donde yo es el salario que yo tengo es el dinero que yo tengo para disponer ¿ok? ya después de todas las deducciones yo allí voy a empezar a hacer mi distribución si yo tomara el ingreso bruto ¿qué va a pasar allí? puedo quedar corta como dicen ustedes ¿por qué? porque estoy tomando de repente mil quinientos no sé cuánto pueden ser las deducciones de cada uno o dos mil dólares que no los tengo que no no me van a entrar nunca porque son parte de mi deducción y puedo estar haciendo un presupuesto que no está siendo irreal porque estoy tomando un monto que no corresponde ¿ok? entonces ojo con eso pero ya sé que ustedes están bien claras con eso me alegra el embargo que es el embargo de salario o es el embargo de una cuenta ya saben que nos embargan el salario cuando no hay un cumplimiento de cualquier acuerdo bien sea por hijo bien sea por cualquier situación o embargo de cuenta cuando nosotros no cumplimos con algún lineamento legal pues también podemos tener un embargo de nuestra cuenta ¿ok? mucho cuidado con eso ¿de qué manera puede obtener dinero? a ver ¿de qué manera creen ustedes que podemos obtener dinero? a ver por ejemplo trabajando vendiendo algo vendiendo algo ingresos ¿verdad? ajá ¿Lili ¿qué dice? ah por ejemplo teniendo acciones sí eso ya es un ahorro Lili a plazo pero claro vamos a tener dinero pero es un poquito más a largo plazo cuando Lili exacto porque cuando tenemos acciones ya nosotros las ponemos a trabajar y nuestro dinero va a empezar a a generar a generar y a crecer exactamente pero va a ser a largo plazo entonces ¿de qué manera puedo obtener dinero? entonces aquí ustedes ya lo dijeron aquí hay una una actividad que ustedes tienen que hacer este ¿cuáles son las maneras de obtener ingresos? pero esto cuando hablamos acá de obtener ingresos hablaré cómo puede cómo podemos usarlo sin efectivo sin cheque depósito directo tarjeta ¿cuál de estos instrumentos funciona mejor para ustedes? efectivo cheque depósito directo tarjeta de nómina transferencia electrónica una EVT ¿cuál de ustedes cuál de esas se relaciona más con ustedes? actualmente pienso yo que lo que son las transferencias son lo que más se está manejando ahorita y es más cómodo porque pues lo haces desde tu casa o desde la parte donde estés o creo yo que el efectivo es un poco a veces más confiable por la cuestión de que con las tarjetas clonadas y todo eso que se ha dado que te roban información pero las transferencias creo yo que ha estado sustituyendo mucho el papel moneda ¿qué piensa el resto? a ver discúlpeme me perdí un poquito me distrajo a mi bebé no tranquila Lili ¿cuál de estos instrumentos tú crees que se utilizan más en estos momentos? Kareli dijo que ella cree que las transferencias electrónicas porque lo haces desde tu casa solo es de tu teléfono no tienes más el efectivo también puede ayudar pero siempre hay como cierto riesgo ¿qué piensas tú? el depósito directo depósito directo yo pienso que también el depósito directo le funciona más a ustedes ok bueno cuando recibimos el dinero ¿verdad? no funciona más que sea un depósito directo a que nos den un cheque ¿verdad? porque tenemos la molestia tenemos que ir al banco el tiempo la gasto el tiempo pero a veces también hay aplicaciones que podemos hacer ese depósito por el teléfono o sea que a veces no podemos pero ¿qué piensa cuando lo hacemos por teléfono? en el teléfono en la aplicación se nos va a demorar a lo mejor si nosotros lo queremos ya inmediato entonces sí tenemos que ir al banco ¿verdad? para poder tener ese dinero ya y la desventaja cuando lo pongo en mi teléfono lo que voy a hacer es que lo voy a tener quizás un día después todo depende de la hora ¿no? cómo funcionan los bancos ¿ok? comprensión de los recibos de salario a ver ustedes entienden cuando le dan su recibo este ¿cuál es? ¿cómo funciona? ¿qué tiene su recibo? tiene su información personal tiene su periodo de pago su fecha de pago remuneración bruta deducciones remuneración neta y aportes del empleador y ustedes dirán ay pero ni que nosotros fuéramos tontos para saber mire se los voy a decir así muy fácil no crean eso porque hay personas que he visto a un nivel de cualquier con un puesto normal de trabajo y las personas me han llegado a decir es que no sé cómo funciona este talón de pago es que no sé cuál monto debería tomar qué es lo que me van a pagar o sea no se toman el tiempo y no quiere decir que nosotros digan que es por falta de educación es porque quizás nunca hemos detallado qué es lo que nos pagan qué es lo que nos retienen si estamos bien y si estamos mal y qué puede pasar cuando nosotros no sabemos eso qué puede pasar qué desventaja les estoy dando ideas para que ustedes vean desde otro punto de vista ok ustedes quizás pueden ver oh veo la información veo mi periodo veo que ya me pagaron aquí veo un poco de números esto fue lo que no sé ni cuánto me depositaron ya el depósito me cayó directo ya en el banco está y me los voy a gastar pero nosotros no estamos viendo si son las horas correctas si es el monto correcto si las deducciones de repente me parecen que están este siendo muy pocas ¿verdad? o están siendo extremadamente demasiado ¿verdad? y yo ¿por qué me están deduciendo? generé cinco mil y me descontaron tres mil ¿qué es esto? siempre tenemos que estar pendientes mire y yo tengo una anécdota mi primer año de trabajo aquí yo lo veía pero obviamente no conocía el sistema desconocimiento todo lo que a nosotros nos pasa en la vida es por desconocer y yo veía mi talón de pago pero no veía veía el monto de la deducción pero era mi primer año yo no sabía si estaba bien o si estaba mal ese monto a deducir ¿qué creen que me pasó con el primer año de taxes? allí fue pero me favoreció un poco ¿por qué? porque estaba lo de la pandemia pero si en el momento yo no hago taxes yo soy contador público pero no el taxes honestamente no es mi fuerte le tengo un poco de respeto inclusivo a los taxes porque sé que es malo pero ¿qué pasó ella? la contador que me está atendiendo la persona me dice mira ahorita está bien porque con este tema de la pandemia dieron muchos beneficios no te va a afectar pero realmente tu deducción está siendo muy corta tienes que aumentarla para que el próximo año tus deducciones sean mejores porque si no te va a tocar pagar más taxes wow no lo sabía yo efectivamente estaba viendo que no era que era un monto normal pero como era mi primer año yo no estaba informada entonces a veces por eso yo siempre digo oh no que a veces no es que todo nos puede pasar a cualquier nivel solo es por desinformación y a veces que también les voy a hacer honesta a uno le da como que temor preguntar a la persona que puede ser el perro ay pero ¿por qué esto? temor a que te pueda decir no estamos en nuestro derecho de preguntar si tenemos alguna duda porque queremos saber este qué es lo que está pasando ¿ok? deducciones obligatorias tenemos el FICA seguro social y Medicare impuestos sobre el ingreso federal y estatal todo esto va a depender del tipo de empresa que sea del número de empleados del este del estado donde estén o sea que el porcentaje siempre va a cambiar un poquito o sea no es que va a ser mucho pero siempre hay una variación algunas deducciones optativas que pueden ser voluntarias por ejemplo puede ser primas de seguro pago de sindicato aportes a cuenta de la jubilación aportes de beneficencia o depósitos directos es decir ustedes hay una serie de pueden haber deducciones que usted está de acuerdo en que se las haga es decir la empresa puede tener como un beneficio de pagar su póliza de seguro pero usted la puede pagar en partes a la organización a la que usted trabaja entonces usted tiene que esa deducción que cada mes usted va a pagar su póliza como hizo el convenio ¿ok? no solamente son las deducciones de la ley sino que ellas deducciones optativas que pueden haberse generado de un convenio que usted tenga con la empresa donde usted presta servicio trabaja ¿ok? retención del impuesto sobre el ingreso y tenemos aquí el formulario para aquellos que trabajamos bajo relación de dependencia que trabajamos para una empresa siempre tenemos que llenar el formulario W4 ¿verdad? allí vamos a completar toda nuestra información ¿verdad? y automáticamente automáticamente sin que coloquemos nada en el sistema de PES al menos que se haga manual él va a tomar yo solamente yo digo yo soy casada soy soltera tengo mis cargas familiares y el sistema va a tomar cuánto le va a descontar ¿ok? no hay como que no tengo un monto ahorita exacto pero depende de cada uno ¿qué pasa? que hay muchas personas que dicen oh yo quiero que me que me retengan un extra week holding ¿verdad? que es un monto que van aportando demás que lo tienen allí para los taxes o no quiero al final yo soy responsable de lo que tenga que pagar pero eso es la W4 o la W4 la que ustedes tienen que completar cuando trabajan bajo relación de dependencia ¿ok? y aquí lo que les hace es como que les muestran un talón de pago cuáles fueron las horas cuánto es el rate por hora y cuánto sería la remuneración ¿no? tienen como un ejemplo allí para que ustedes lo vean ok más de un empleo un pasatiempo aquí dice bueno es cuando varias personas pueden recibir este tenemos más de un empleo recibimos el formulario W4 por cada una de quienes al final recibimos la W2 perdón que es la que genera cada empresa al final del año es decir yo puedo tener cinco trabajos pero en enero las cinco organizaciones a las que yo trabajo me tienen que dar un formulario de la W2 o W2 que es donde va a estar todo el récord de lo que yo gané en cada una de esas empresas y cuánto fue la retención por cada concepto durante ese ese tiempo que trabajé ok si yo soy un trabajador trabajador independiente voy a recibir de a esas personas que le hice un trabajo una 1099 este Miss verdad que es un trabajador independiente y allí solamente va a estar cuando nosotros este recibimos ese formulario 1099 nosotros somos los responsables de del impuesto la diferencia del W2 es que ya nosotros tenemos ahí la retención es decir por ejemplo Carelli se ganó 50 mil dólares estos fueron los aportes que tuvo en deducciones tuvo 10 mil de deducciones por ejemplo ok pero cuando Carelli trabaja de manera independiente el formulario de la 1099 solamente le va a decir los 50 mil que Carelli se ganó ok es responsabilidad de Carelli pagar los taxes completos por esos 50 mil que ella tuvo como ingreso ok entonces esa es la diferencia que hay siempre nos preguntan oh este no es que yo recibí la W2 pero me dicen algo de la tecna para aquellas personas que trabajan de manera independiente entonces son los responsables de pagar los impuestos al final no hay ninguna retención previa y esa es la diferencia con la W2 que ya nosotros tenemos parte de la retención allí y podemos trabajarle a 5 empresas y las 5 empresas en el mes de enero me van a dar 5 W2 mantener un registro de los ingresos periódicos ingresos impredecibles ingresos temporales por única vez que le llaman ustedes porque es importante que nosotros mantengamos ese registro de los ingresos porque creen ustedes que es bueno saber si yo voy a tener un ingreso que es periódico si tengo un ingreso que de repente ni sé es impredecible lo que yo me voy a ganar o es un ingreso que va a ser temporal o es un ingreso que voy a tener solo porque voy a dar estas clases y yo no sé más nunca cuándo las voy a dar entonces allí lo voy a tener tenemos en el chat ese comentario Cecilia muy acertado yo no puedo ver los comentarios porque si abro los comentarios sale en la pantalla entonces cuando me pongo en mí es para que Karina me lo comente y yo lo pueda entender y si es verdad lo que dice Cecilia a veces el tema del idioma es allí como que una barrera no sabemos no entendemos le colocamos muchos depende miren yo les voy a colocar en Venezuela ustedes saben que yo soy venezolana cuando tenemos muchos depende nos favorece aquí no aquí no es así entonces eso fue algo que también aprendí si tú le colocas depende tu deducción es menor entonces al final del año tú vas a tener que sacar más de tu bolsillo pero en Venezuela no es otro sistema de taxes de impuestos en Venezuela si tú colocas más depende es mejor porque te van a bajar aquí o sea aquí ya te lo bajan ya al final aquí pues no funciona aquí así te favorece más que te colocas cero depende y de repente tienes más deducción todo depende de como nosotros nos manejemos eso también siempre necesitamos como que el asesoramiento de una persona porque todo depende de la situación hay gente que dice no yo los coloco pero es que no gano mucho ok está bien pero aquella persona que que sienta que si va a pasar un poquito entonces te dice oh mira si yo le coloqué todos mis dependes y no me descontaban casi y al final yo tuve que poner de mi bolsillo es cierto lo que dice Cecilia pero mire Cecilia sin pena si alguien cuando usted va a entregar la W4 este no en si es totalmente sé que está totalmente en inglés pero si usted puede hacer preguntas con su traductor puede investigarse inclusive con la persona que le prepara los taxes si hay alguna duda ¿qué aprovecho yo? cuando cada vez que voy a hacer los taxes preguntarle a esa persona ¿qué me conviene? en esta situación que estoy ahora ¿qué me conviene? dejarlo así aumentar mis deducciones ¿qué es más favorable para nuestra situación? porque cada familia es una situación diferente entonces lo que me resulta a mí no le puede resultar a Cecilia ni a Carelli ni a Lili porque tienen otro panorama totalmente diferente del mío entonces ustedes tienen que aprovechar cojan datos cuando vayan a hacer los taxes del próximo año ustedes en ese que le toca pagar tanto entonces ¿qué es lo más favorable en mi situación? pregúntenle abiertamente que yo haga un extra withholding ¿cómo debería ser yo? ¿cómo debería? y si tiene dudas ¿cómo debería yo entonces completar la WD4? la podemos imprimir y usted me puede ayudar aquí de manera de que usted allí lo compromete a que la va a ayudar a que ese año usted tenga un mejor beneficio ya completándola y eso es cierto acabo de recibir una WD4 y me dice oh es que todo el año esa es una deducción que es automática ¿ok? no es una deducción que el que haga el payroll la puede manejar me dice es que me di cuenta que este año fue muy baja pero no me di cuenta a tiempo cuando ahorita que fui a hacer mi taxi la persona me dijo mira haz una WD4 que te descuente en el doble para que puedas compensar porque si no vas a tener que pagar mucho ok yo se la recibí ok está bien vamos a hacer el doble pero la persona que hace el payroll no tiene la manera de de decidir primero por usted ni de saber exactamente hasta que no registre el payroll cuánto le va y no le hace él no es la persona que le va a hacer los taxes a usted entonces usted cuando haga sus taxes usted allí mismo hace la pregunta qué es lo que entonces más me beneficia A, B o C para que usted pueda de esa manera salir de esa duda ¿tenemos alguna algún comentario en el chat? ok Karina me dice que no y seguimos entonces bueno cuando nosotros tenemos ingresos periódicos es que siempre lo estamos teniendo mensual semanal quincenal cuando tenemos ingresos impredecibles es que no sabemos ¿verdad? nosotros yo no sé este depende de cómo está el trabajo si si ahí si está bueno el clima puedo tener trabajo pero si llueve no no sé por única vez es que solamente fui contratada para hacer esto y ya no voy a tener más ese ingreso por lo menos por este año temporal también voy a tres, cuatro meses cinco meses yo voy a tener estos ingresos ¿verdad? porque doy estas clases ok de repente mis ingresos van a cambiar estas doce semanas porque voy a darle las clases ok yo voy a tener esto de extra y yo lo tengo que cuantificar en mi presupuesto porque yo con esto de repente puedo abonar a mi tarjeta de crédito con estos ingresos temporales que voy a tener ¿por qué temporal? porque ya después del 10 de diciembre yo no voy a obtener dinero por esto ¿verdad? entonces nosotros tenemos que saber y eso es parte de cuando nosotros hacemos nuestro presupuesto nuestro budget nosotros decimos oh este es un temporal ok pero ya va es que julio agosto y septiembre yo si me gano tres mil ahora me voy a ganar dos mil más entonces tengo que ponerlo sí exactamente porque yo con esos dos mil más puedo comenzar a crear mi fondo de emergencia puedo pagar deuda todo depende de cómo tenga yo mi situación financiera ok aquí dice bueno aplíquelo a mis necesidades es como que algo que tienen que hacer y decimos que comprender sus ingresos es el primer paso para poder utilizar y satisfacer de sus necesidades ahora venimos con la sección dos este módulo solamente tiene dos secciones y al final vamos a hablar un poquito de lo que es el presupuesto los gastos que es para usted un gasto a ver que es para ustedes un gasto pues cuando vas a sales a comer con tu familia y pagas en un restaurante ese cuenta como gasto cierto es un gasto exactamente eso es un gasto es todo lo que nosotros tenemos que que pagar verdad ahora dice que comprender los gastos nos va a permitir a decidir cómo ahorrar y repartir y gastar los ingresos porque dice que comprender nuestros gastos nos va a permitir decidir cómo ahorrar repartir y gastar los ingresos porque hay gastos que son fijos como la renta la luz el agua y hay otros que como mencionaba la compañera anterior que si salimos a un restaurante puede ser que sea algo que lo podemos evitar pero ya hay unos que son fijos que esos ya mes tras mes están por hacer exactamente gracias carele y que son fijos que no podemos dejarlos de pagar verdad son gastos necesarios necesarios exacto porque qué pasa si no pagamos renta bueno ya nos pueden sacar qué pasa si no compramos comida pues qué pasa si no pagamos los servicios bueno con la comida todavía tenemos algunas opciones de los bancos de comida pero no es suficiente siempre tenemos que comprar algo entonces maneras de usar el dinero qué hacen las personas con el dinero y aquí ustedes mismas lo dicen compran sus necesidades pagan sus necesidades pagan renta compran comida que pagan algún tipo de reparación ustedes mismas lo han dicho es decir hay diferentes maneras de poder gastar el dinero es lo que hacemos con el dinero piense cómo utiliza usted el dinero lo ahorra lo reparte o lo gasta qué piensan ustedes un poquito de cada uno una parte puede ser que se ahorre otra parte que se reparta y otra parte que sea para los gastos ¿verdad? entonces siempre nosotros tenemos que pensar cómo utilizo el dinero ¿verdad? maneras de considerar los gastos cuando son necesidades son las cosas que necesitamos para vivir y lo hemos hablado ¿ok? cuáles son las cosas que ustedes necesitan para vivir ¿qué cosas necesitarían ustedes para vivir? tengo que pagar tengo que pagar la renta tengo que pagar los servicios tengo que comer comprar comida exacto comprar ropa comer vestir cansar son gastos necesarios son gastos necesarios deseo cosas que yo deseo pero no son indispensables ¿qué gasto podría ser un deseo para ustedes? pues ir a comer los fines de semana la adicción a un café a no sé estar pues comiendo consecutivamente cada fin de semana pues realmente no es un gasto necesario y pudiera ser una vez de vez en cuando ¿por qué no? pero no de que se tenga que ir cada fin de semana a estar comiendo fuera y muchos aquí nos vamos a sentir culpables tenemos cabeza abajo ¿no? no pero es como dice Lili y sobre todo no satanicemos las cosas ¿verdad? porque a veces la gente dice yo trabajo yo necesito sí cómo no tomarme mi café verde mi café de loguito verde este tomarme yo necesito comer disfrutar claro que sí para eso trabajamos es parte de nuestra vida es parte de nuestra calidad de vida también porque imagínense que todo el tiempo trabajáramos y estamos encerrados también no es sano pero cuando nosotros tenemos un objetivo nosotros empezamos a decir esas cosas empezamos a colocarla dentro de nuestro presupuesto ¿qué pasa? como dice Lili si yo iba todas las semanas a comer en la calle que son cuatro semanas ¿verdad? si yo iba todos los fines de semana ahora voy dos uno sí uno no uno sí y uno no ¿cuánto me voy a ahorrar? posiblemente me ahorre doscientos cincuenta dólares al mes por eso si yo antes el café me lo tomaba cinco veces a la semana ahora me lo tomo un día sí y un día no la primera semana ya luego después voy el lunes voy el miércoles ya después nada más voy a una semana y ya me doy cuenta que el café lo puede hacer hasta mejor en la casa tuve un estudiante que me decía que él se obsesionó tanto o sea era esposo de una estudiante ella le ponía las clases ahí escúchalo él al principio estuvo muy renuente porque ¿qué finanzas? ¿qué vamos a ahorrar? ¿qué? ya saben un poquito ustedes como a veces el hombre un poco de que no él mantiene pero ella le ponía las clases y ella se ponía ahí en su cocina a escuchar y él mientras comía él no estuvo registrado pero él escuchaba las clases cuando él escuchó lo del café él decía es que yo se puso a decir es que yo todos los días me tomo un café y no sé es un panecillo no sé cómo le llaman lo que compran todos los días y se puso a sacar la cuenta de cuánto gastó sin decirle a su esposa semanal en su cafecito en su gastaban que su café y su panecillo ¿qué hizo él? la próxima semana él se llevó su café y compraba su pan y se lo llevaba se dio cuenta de cuánto ahorraba y fue cuando su esposa le dijo estás viendo que de algo puedes escuchar y de algo se puede ir aplicando puedes hacer cambio al final yo me reuní con ellos fue muy gratificante porque son personas que sí querían cambiar si llevaron su si su vida cambió si estaban tomando acción y me puse muy feliz por ello porque ella comenzó a tener ingresos eran tan motivados que el señor llegaba y ella tenía lista su cena y ella se iba a hacer su trabajo de delivery de comida porque era la única hora en que ella podía entonces ella decía bueno él llega a las 6 a esa hora me voy yo hasta las 8 9 maestra porque es que yo necesito y con ese dinero que yo haga es lo que vamos a hacer para X pero él apoyaba en cuidar a los niños que bueno que se lograron poner de acuerdo y sobre todo que él logró entender que si cuando hacemos cambio podemos lograr muchas cosas entonces fíjense y cuáles son nuestras obligaciones deudas que ya tenemos pago de la tarjeta de crédito pago del vehículo pago del seguro esas obligaciones que no podemos dejar de pagar porque también nos podemos meter en problemas si nosotros no cumplimos con esos compromisos y yo siempre digo por allí que no está ahí escrito las deudas morales cuando yo le digo a Carelli o le digo a Judy ay préstame 500 dólares Carelli te lo pago en un mes ay Judy préstame 500 y te lo pago en dos meses yo tengo que contemplar esas deudas porque aún cuando yo no le firmé un contrato a Carelli ni a Judy yo tengo que cumplir mi compromiso moral que yo tengo con ellas ok mucho cuidado con esos compromisos morales ok porque es la palabra de nosotros y la palabra de una persona vale mucho si yo me comprometí con Carelli a pagárselo yo no tengo que firmar porque Carelli confió en mí entonces ese compromiso moral esas deudas morales tenemos que colocarlas también nosotros en nuestro presupuesto como una obligación aún cuando decimos no pero es que legalmente yo no le firmé nada no está escrito en ningún lado pero es una deuda moral que yo tengo ok entonces mucho cuidadito por eso puede encontrar maneras más económicas de suplir sus necesidades utilizar menos dinero para los deseos y negociar pagos menores para las obligaciones cómo creen ustedes que ustedes pueden hacer un ajuste de esos gastos si a ustedes les dirían que hicieran unos ajustes de esos gastos pero que tienen por deseos qué harían ustedes a ver las necesidades básicamente nosotros no las podemos este eliminar los deseos bueno ya Lili me dijo una parte no ir a comer qué tal pero qué otro puede ser deseo que no es solamente la comida qué otras cosas pueden ser deseo pues comprarse un carro ¿no? también yo sé que aquí el automóvil es indispensable sí ¿no? pero yo pienso que el yo yo en lo personal y respeto respeto mucho a las personas que obviamente que piensan diferente que yo ¿no? cada cabeza es un mundo pero yo yo lo digo por experiencia propia que cuando uno está joven no te importa realmente en qué gastas el dinero te sientes con toda la energía te quieres comer el mundo y quieres hacer mil de cosas pero el tú comprar un carro nuevo y estarlo pagando y volverlo a cambiar por otro del año es algo algo que que de verdad nos va a dejar en la calle no vale la pena yo lo digo por experiencia y abrir los ojos tal vez no tanto a tiempo pero pero sí sí decidí mejor no más volverme a a este encharcar con con deudas tan grandes que al final de cuentas o sea este no valen la pena o sea no no yo en mi experiencia es lo por mí exacto y qué bueno Lili que Lili lo dice en mi experiencia tenía una estudiante yo hablo mucho de mi estudiante esas van a ser mis anécdotas Lili no ha sido mi estudiante ha sido mi estudiante ya en varias oportunidades y ella sabe que ella me decía en nuestra reunión me decía pero es que yo tengo que invertir en mi karma porque es que mi carro yo tengo que tener un carro cero kilómetros porque es el que me lleva y me trae y yo trabajo a yo no sé dónde ok perfecto por eso es que cada uno sus mismas necesidades no van a ser las mismas de de usted que las mías que las de Lili que las de Lili verdad porque en mi caso yo trabajo cerca a escasos 15 minutos un carrito cualquiera me puede llevar y traer que si me accidento cualquier cosa estoy cerca pero que mientras esté buena no lo voy a dar no sé no va a pasar nada ok pero qué pasa con esa señora es que tenía que ir una hora ir y venir bueno de repente ella sí necesita pero cada uno conoce sus necesidades y me gusta cuando Lili dice y ese tema de los carros sí es un tema que a veces la gente te dice ay pero es que tienes que hacer crédito en este país tienes que hacer crédito hay muchas maneras de hacer crédito no solamente tenemos que comprar un carro nuevo tal para hacer crédito hay muchas maneras teniendo una tarjeta de crédito pequeña comprando algo a crédito pequeño ya usted está haciendo su crédito no necesariamente tiene que tener una deuda extrema grandísima para y eso es la mentalidad que aquí las personas tienen usted viva su vida trabaje su experiencia y cada uno va a ser diferente y me gustó esa parte que dice Lili ¿verdad? si recibe beneficios públicos aprenda los límites de los recursos y los activos controle como sus gastos y ahorros afectan los activos contables utilice los ingresos de manera de que evite exceder el límite de los activos ¿ok? porque ya saben que cuando hay ciertos límites para cuando reciben beneficios públicos que no lo tengo ahorita en mente para ser honesta pero entonces siempre hay que estar pendiente por eso es que hay muchas personas que dicen yo no puedo hacer esto no puedo tener más de estos ingresos porque recibo un beneficio X Y entonces si ustedes reciben algún tipo de beneficio siempre estar pendiente ¿cuánto? ¿hasta cuándo? ¿hasta cuánto es el monto que usted debería tener como ingreso para poder seguir calificando y qué es lo que a usted obviamente le va a convenir más ¿no? mantener un registro de los gastos nos va a ayudar a comprender si usted está utilizando el dinero de manera coherente con sus valores y objetivos y revela dónde puede hacer cambios y puede ayudarlo a gastar menos ¿por qué creen ustedes que si hacemos ese control nos vamos a dar cuenta? y fíjense que aquí dice de manera coherente con sus valores y sus objetivos y nos va a revelar dónde podemos hacer cambios ¿por qué creen ustedes que si yo hago ese registro de gastos ¿de qué me voy a dar cuenta allí? ¿en dónde se va el dinero? ¿en dónde se está yendo el dinero? exactamente ¿en dónde se va a ir el dinero? ¿qué otra cosa? ¿qué estamos pagando de repente que que ni sabemos porque yo me atrevo a pensar y puedo hacer una apuesta con con alguna de ustedes que cuando no tenemos un control de lo que gastamos tenemos un montón de cosas que pagamos y que ni sabemos tenemos 10 afilaciones de televisión por cable que ni pagamos tenemos seguro este Amazon que tiene usted su esposo su hijo todos tienen Amazon que con uno puede utilizar y lo digo no por cuestionar porque a mí me pasó a mí me pasó el sistema nos envuelve nos envuelve a todos ¿ok? y a mí me pasó llegó un punto que hasta hasta mi mamá tenía Amazon Prime cuando me di cuenta todas esas cuentas fueron eliminadas ¿ok? suscripciones de telefonía que ni siquiera utilizamos de de televisión por cable por internet que ni siquiera como yo siempre les digo a duras penas puedo ver una serie de Netflix un fin de semana si es que puedo si es que me da tiempo y así como yo creo que pueden estar muchas de ustedes porque aquí la vida es corriendo tenemos tantas cosas que hacer que no tenemos ni manera de nosotros podernos sentar a ver algo entonces esto básicamente es ¿y qué necesitamos hacer? tener un registro de los gastos y saber en qué se nos está yendo el dinero y aquí dice como que una lista que nosotros podamos tener que lo tienen en la lista de participantes para que tengan allí y digan que si es un deseo si es una obligación en cada gasto este si es un deseo si es una necesidad si es una obligación ¿ok? aquí hay un ejemplo y dice administrar los gastos le va a ayudar a evitar cargos por mora intereses por saldos en pago entradas negativas con los informes de crédito suspensión de servicio otros cargos relacionados con la suspensión de servicio es decir cuando nosotros sabemos lo que pagamos y tenemos una buena administración eso no va a pasar ¿ok? no vamos a tener cargos adicionales alguien me hablaba una semana de T-Mobile que en realidad si tú no pagas T-Mobile a tiempo la cuenta se te va y te cobran intereses por esto y por el día y al final estás pagando casi 60 dólares en mora y yo no sé qué también me pasó una vez la tenía afiliada a mi tarjeta la tarjeta la clonaron cuando la eliminé obviamente no ajusté lo que era y cuando yo vi Dios mío un facturón de T-Mobile pues pasa eso es por eso porque si nosotros no llevamos en ese momento el control de lo que pasó de los gastos me di cuenta pero cuando ya me di cuenta ellos habían emitido la factura y obviamente ya no lo pueden reversar pero allí yo perdí como 50 dólares por todos esos gastos que te cobran adicionales ¿ok? maneras de pagar las cuentas bueno tenemos en persona correa forma electrónica por medio de una aplicación como usted más le sea factible usted va a pagar sus cuentas póngalas directo a que se las descuenten vaya usted a pagar hay mucha gente que le funciona de manera diferente hay gente que me dice no yo prefiero pagarlas yo misma en cuanto tengo tan buen control que yo sé cuándo se va a vencer y yo voy pagando hay gente que como yo que de repente soy muy olvidadiza y prefiero que me hagan el descuento automático y yo me evito de esa preocupación pero hay gente que dice que no que le funciona hasta quieren ir a pagar bueno cada quien es diferente a lo mejor es una manera también de distracción terminamos la sección 2 hablando de comprender los gastos nos va a permitir decidir cómo ahorrar y repartir y gastar los ingresos pero este los ingresos y los gastos se va a unir con este presupuesto familiar y personal y díganme cuál alguno de ustedes ya ha comenzado a hacer su presupuesto o lo tiene o ha comenzado o no ha hecho nada nadie ay dios mío ya me estoy asustando yo sí estoy trabajando en esto ah ok no sí yo pienso que varias estamos haciendo nuestras listas pero ahí es donde te das cuenta híjole he estado gastando mucho exacto este si puede colocar este su nombre la persona que ahorita habló para que Karina la registre que dice iPhone y es verdad como dice es verdad tenemos pero tenemos que empezar por esas listas que ustedes dicen porque si no empezamos no vamos a nunca a saber qué es lo que nos está ingresando y qué es lo que nos está saliendo evidentemente ¿verdad? entonces tenemos el presupuesto familiar o presupuesto personal como lo quieran llamar y decimos que el presupuesto es un plan que nos va a ayudar a controlar los gastos y nuestros ingresos al crear uno nos estamos tomando estamos tomando el control del dinero en lugar de dejar que el dinero sea quien nos controle a nosotros ok ok Mónica ¿cuáles son los pasos para hacer un presupuesto? y aquí lo resumimos en cuatro primero completa tus ingresos ya vimos cómo hacer ¿verdad? ya vimos cómo poder identificar nuestros ingresos hacer una lista de gastos fijos ya sabemos cuáles son los gastos que pueden ser fijos hacer una lista de gastos variables ¿qué sería para usted un gasto variable? por decir el del pago de la luz que no siempre es fijo puede ser uno pero ya viene a ser aunque es variable por el monto viene a ser un gasto que lo vamos a considerar ya que es fijo lo tenemos que pagar ok ¿qué más un gasto variable para ustedes? ¿podría ser el de los alimentos ya que a veces tiende a subir aunque sea la canasta básica me ha tocado que a veces lo esencial como el huevo la leche esos suben y bajan y no todo el tiempo es como el mismo precio? podría ser aunque es parte de nuestras necesidades ¿verdad? o sea es un gasto variable porque no va a tener el mismo monto ok pero nosotros vamos a identificar los gastos que son necesarios el deseo y nuestras obligaciones determinar una meta de ahorro ¿por qué es importante una meta de ahorro para nosotros? ¿por qué es importante? esta nos ayudaría a tener como ese cumplimiento para alcanzarla porque muchas veces nada más decimos oh queremos ahorrar pero no no fijamos una cantidad no nos comprometemos a en realidad llevarlo a cabo exactamente es como nuestra motivación ¿verdad? ¿quién de ustedes algún en algún momento se ha propuesto una meta y lo ha logrado? una meta financiera no baby ya pues hay veces que uno hace metas pero no 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 las registra uno no hace uno una lista sino dices ah quiero por decir yo que hago limpieza de carros ¿verdad? este quiero comprar necesito comprarme no dices quiero ahorrar sino necesito comprarme esta máquina porque esta me va a ayudar a hacer más rápido mi trabajo entonces ahí es cuando tú dices no necesito hacerlo entonces ya es cuando tú te aplicas y dices de estos carros que voy a limpiar lo de dos van a ir a mi bolsa o los voy a poner en esta cajita y ahí es cuando haces tus ahorros así hice yo con mis máquinas está bien claro se determina usted tiene una meta de ahorro y que a usted le funciona de esa manera está bien Mónica yo siempre he dicho que cada uno tiene una estrategia diferente de ahorrar de cómo lograrlo de que se siente lo importante es que ustedes se sientan bien y que estén motivados para eso porque yo puedo decir no yo tengo que ahorrar en el banco pero resulta que ni en el banco ni en la casa ni en la cajita no hago nada no tomo acción entonces ay yo quisiera comprarme ay aquella máquina porque mi trabajo es un mejor un mejor lacto porque mi trabajo está bien yo quisiera pero no tengo una meta de ahorro para poder lograr verdad un objetivo para poderlo hacer entonces como dice Mónica ella su motivación es que tiene que comprarse las maquinitas porque eso es medio de trabajo verdad y ella pues ha ido ahorrando a través de esa meta que se ha hecho para poderlas comprar y calcular el saldo restando tus ingresos con tus gastos qué pasa con ese saldo que nos va a quedar es lo que nosotros vamos a poder determinar si lo vamos a ahorrar si vamos a aportar más a nuestras deudas todo depende de su situación ok pero esos son los cinco pasos primordiales hay una regla que la llamamos 50-30-20 que es una técnica para elaborar un presupuesto y que divide su ingreso en tres categorías por porcentajes verdad y va a ser una manera que como que más fácil para que usted le dé seguimiento y se divide 50% en lo que usted necesita y cuáles son sus necesidades lo que necesitamos igual a necesidades y es pagar el alquiler o hipoteca pago de automóvil servicios públicos y compra de comida eso es una necesidad el 30% verdad que es lo que quiero servicios de streaming compras vacaciones ese es el 30% y el 20% de ahorros o deudas que es fondo de emergencia jubilación educación de su hijo pagos de tarjetas de crédito este porcentaje puede hacer un cambio es decir yo puedo usar un 20% para compras vacaciones y un 30% para crear el fondo estos dos pueden hacerse el cambio de acuerdo a sus necesidades no tiene que ser tal cual así el 50% siempre va a ser lo que usted necesite ok el 30% puede ser fondo de emergencia jubilación o sea puede cambiar todo lo que más se adecue hacia usted o no yo de repente no yo si quiero crear mi fondo de emergencia yo prefiero ahorita mi plan no es vacacionar ni hacer compras entonces bueno yo de repente voy a hacer el 30% para crear mi fondo de emergencia o jubilación educación pagar mis tarjetas y el 20% es lo que yo voy a utilizar en compras quizás si voy a salir voy a lo adicional ok eso podemos jugar con el 30% y el 20% pero esta es como que una regla básica que se utiliza ojo no tiene que ser esta regla necesaria y es la única para hacer un presupuesto usted lo hace como usted se sienta que le está funcionando también va a estar bien ok o sea no tiene que ser esta obligada si no no lo puedo hacer ¿cuáles son las ventajas de hacer un presupuesto? la visibilidad del dinero disponible optimizar la economía familiar posibilidad de crear un fondo para imprevistos y beneficio de su salud mental ¿por qué? cuando nosotros tenemos el control y hacemos un presupuesto sabemos si tenemos dinero disponible o si lamentablemente no tenemos ¿qué pasa si no tenemos? tenemos que empezar a crear fuentes de ingresos adicionales ok yo empiezo a ver ¿de dónde voy a sacar los ingresos? ¿qué debo hacer yo? como decía puedo vender cosas como decía Kareli y Lili puedo vender comida puedo vender cositas puedo hacer un una venta de garage con todo eso que me compré que nunca ni siquiera he puesto o de repente tiene una sola postura ¿verdad? puedo hacer una venta de garage o yo sé hacer galletas y me quedan muy ricas yo sé hacer dulces y postres y me quedan muy ricos yo puedo hacer eso porque necesito ya yo hice mi presupuesto y no me está alcanzando para lo que yo tengo voy a empezar a generar ingresos extras porque ya yo reduje todo ya hice todo lo que podía optimiza la economía familiar obviamente si nosotros ya tenemos el control vamos a poder ser más óptimos con nuestra economía posibilidad de crear un fondo de imprevisto es decir ya puedo comenzar a tomar la decisión para crear ese fondo de emergencia por si algo pasa ya yo sé si puedo o no puedo empezar a crearlo si me están quedando mil dólares o quinientos disponibles bueno yo voy a empezar a tomar trescientos dólares para ese fondo de imprevistos que si los empiezo a hacer en un año ya son tres mil ok y beneficia su salud mental ¿por qué creen ustedes que nos beneficia la salud mental? ¿por qué creen que nos beneficia la salud mental? ¿por qué están más tranquila emocionalmente? no sé exacto claro cuando ustedes no tienen dinero ¿qué pasa? cuando sienten que tienen muchas deudas que no tienen dinero se quedan sin trabajo ¿qué les pasa a ustedes? ¿qué sienten ustedes? aumenta el estrés porque no sabes cómo aumenta el estrés como dice Karele andas enojada al estado de ánimo andamos enojadas no sabemos cuándo vamos a tener dinero ¿y qué pasa cuando nosotros tenemos controlado? a Dios gracias podemos tener un trabajo o tenemos algo que hacer que nos está generando dinero desde casa desde donde sea ¿qué pasa que ya yo sé cuánto tengo cuánto gano ya tomé acción porque si estoy bien o ya tengo que eso me va a dar una paz ¿verdad? una paz o salud mental paz financiera porque aquella persona que tiene problemas económicos no puede estar tranquila ¿verdad? no puede estar tranquila porque obviamente estamos la cabeza está en constante pensamiento cómo vamos a solucionar nuestras deudas todos los compromisos que nosotros tenemos ¿qué vamos a hacer con eso? entonces obviamente nos va a dar salud mental porque cuando nosotros empezamos a tener problemas de ansiedad estrés mal humor todo eso que se acumula con la falta del dinero podemos decir wow no sé qué voy a hacer yo pero cuando tenemos todo bajo control nuestros niveles bajan a veces no todo en cuestión de dinero lo podemos tener ¿no? bajo control quisiéramos quisiéramos tener más quisiéramos poder controlarlos más pero lamentablemente a veces no está en nuestras manos pero créanme que si ustedes comienzan a hacer esos pequeños cambios en sus vidas al final van a ver ese fruto ¿ok? porque son hábitos yo siempre he dicho y siempre lo comparo con cuando comemos saludable cuando no son hábitos que no es de la noche para la mañana por ejemplo aquellas personas que me encanta el pan me encanta la harina y si de pasa que de la noche para la mañana yo lo dejo de comer yo voy a sentirme molesta malhumorada hasta que yo no vaya poco a poco digeriendo que eso va a ser un cambio en mi salud ¿verdad? que va a aportar en un futuro y que yo lo voy a ir dejando progresivamente voy a ver un resultado ¿verdad? en unos meses igual pasa con el dinero con estas acciones que tenemos que tomar mientras empecemos poquito a poco y al final cuando tú dices oh si es verdad así como lo dice Mónica oh créame que estoy haciendo la lista y yo digo pero estoy haciendo algo comencé a hacer la lista de los gastos de aquellas cosas que estoy gastando y que ni siquiera debería que de repente estoy gastando y tengo un montonón arrumado en la casa y que lo compré tres veces en Navidad y ni siquiera lo he puesto porque me da flojera sacarlo del garage donde lo tengo esas pequeñas cosas marcan la diferencia pónganse a ver todas las cosas de Navidad que ustedes pueden tener antes de comprar por ejemplo que ya viene la Navidad aquella que le gusta colocar y adornar y se va a dar cuenta que puede ser pero hay mucha gente que empezamos a comprar y a comprar y a comprar ay pero cuando voy a destapar las cajas cuando vamos a destapar las cajas tenemos de lo mismo entonces que hacemos guardar y es dinero no es solamente que ya lo compré es dinero que está allí estancado que pude haberlo pagado en 100 dolaritos más en la tarjeta de crédito si es que lo tengo entonces con pequeños cambios de esos hábitos que nosotros tenemos al final vamos a lograr realmente y créanme que muchas cosas ok entonces aquí me voy a despedir con este alguien tiene algún comentario pero bueno me voy a despedir con esta frase que dice a medida que gastas dinero debes tener el coraje de auto editarse y descifrar que emociones están impulsando tus gastos ok entonces es un mensaje una reflexión que les dejo a todos ok y siento yo que esto que comentas ahorita es va con ahorita las festividades porque todo el mundo nos emocionamos y decimos oh es que vamos a pasarla con la familia oh es que es navidad y siento yo que esto es como una justificación de los gastos que realizamos como dices a veces no son necesarios pero no se no se las emociones como que están al flor de pie y luego después viene la cuesta de enero exacto compramos emociones Kareli y es verdad estamos en la gente quiere compartir sí pero a veces y nosotros bueno es mi voy a decir como Lili es una manera muy personal a veces nosotros la persona latina tiene eso que quiere hacer grandes regalos de grandes costos a veces un pequeño detalle para la persona también la gratifica y es no tenemos que gastar mucho dinero si no lo tenemos ok este dejémonos ya de ese tabú de que tengo que dar un regalo de más siempre y cuando miren yo en lo particular siempre a mí me dicen ok y yo bueno yo siempre lo que pienso pero yo estar con una plantita soy feliz soy feliz me gusta pero nunca bueno creo que en dos oportunidades solamente me han regalado plantitas pero apuesto que la gente no sabe que eso a mí me llena verdad y son detallitos que cuánto te puede costar una plantita no sé 10 15 de repente que un regalo a lo mejor más costoso que a lo mejor yo lo tengo allí y créeme que tengo regalos como bols y cosas que ni me las he puesto las tengo allí en el clóset no porque yo las he pedido son regalos pero es eso que a veces la gente quiere dar un regalo pero a veces la persona tampoco no vive de eso pero nosotros vamos a dar hasta nuestras capacidades no estemos emocionados compartamos ese día demos un pequeño detalle hagamos una buena comida disfrutemos porque sí no hay que dejar de disfrutar y sobre todo de compartir en familias algo pero siempre tengamos de conciencia de ese valor del dinero y poder saber hasta dónde podemos llegar ok y si este año ya no pasó porque ya resulta que estamos en casi para terminar octubre viene ya noviembre es perdido póngase la meta el próximo año con tiempo empezar a comprar los regalos ok para que usted vea cómo va a funcionar todo vamos ahora le voy a pedir por favor que prendamos las cámaras para que Karina nos tome la foto hoy lo hice más tardecito y y y y y y y y